Hola, buenos días. De los 6.800 agentes de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, casi 600 se dedican a Policía Judicial, es decir, realizan actividades de Policía Científica. Está con nosotros Jesús Sanz, que es oficial. Buenos días. ¿Nos puede explicar en qué consiste, cuántas intervenciones se han hecho como Policía Judicial desde que el Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio hace un año con el Ministerio del Interior? Bueno, pues en torno a partir del 24 de junio hasta la actualidad, se han hecho en torno a 40.000 actuaciones relacionadas de alguna manera con las tareas propias de Policía Judicial. De ellas, de una manera más específica, podemos diferenciar los casi 5.300 detenidos por delitos contra la seguridad vial, los 2.100 por delitos llamados de violencia de género. Se han hecho en torno a 350 estudios e investigaciones relacionados con los accidentes en el trabajo, lo que conocemos como siniestralidad laboral, y en torno a 1.300, 1.500 peritaciones o informes técnicos vinculados a delitos contra la propiedad industrial, propiedad intelectual, y aportaciones necesarias para la culminación de otros atestados, como puede ser la verificación de la originalidad de un documento o carnet de conducir, cualquier tipo de documento vinculado con el ámbito de competencias de la administración local. ¿Cuál es el trabajo de los policías judiciales? Explíquenos, ¿qué están haciendo sus compañeros? Bueno, concretamente estamos en la unidad de coordinación judicial, y lo que están haciendo es, se está haciendo un revelado de huellas, a partir de un documento que queremos vincular con una persona, o con la manipulación de ese documento por parte de una persona, y lo que estamos haciendo es detectar las huellas que puede haber dejado en él mismo. Entonces, a través de reveladores, pues vamos a detectar la presencia de huellas y posteriormente su análisis. ¿Qué otras cosas hacen? A ver, cuéntenos. Aquí también, al lado del compañero que está haciendo el revelado de huellas, teníamos los maletines que se utilizan normalmente para hacer las inspecciones oculares en el lugar donde, en el escenario del delito. Pues desde la recogida de huellas biológicas o de indicios biológicos, hasta maletas para el análisis de la documentación, hacerlo en la vía pública. También tenemos un laboratorio que nos permite ir un poco más allá y a partir del estudio con microscopios normalizados y digitales y electrónicos, pues entrar en el menor detalle que nos va a permitir determinar si un documento es original o ha sufrido cualquier tipo de manipulación. Entonces, ¿cuál es la misión del policía judicial? La misión del policía judicial es detectar la comisión de un hecho adictivo y poner ante la autoridad judicial a los autores del mismo y todos los indicios que puedan conllevar a verificar que son los autores del mismo. ¿Es difícil llegar a ser policía judicial? ¿Es muy complicada su formación? Hombre, en un primer momento requiere una cierta experiencia profesional dentro de otros campos más amplios. Y posteriormente necesitan un curso que se realiza de la mano de la universidad en torno a las 360 horas en tres tramos distintos que le va a permitir comenzar a hacer labores de policía judicial. La verdadera formación va a venir a posteriori con la experiencia propia del trabajo diario. Bueno, y ya por último, ¿son ustedes un poco como los del CSI o como los del comisario? Bueno, actualmente tenemos que pensar que estamos empezando pero estamos teniendo un gran éxito en todas aquellas investigaciones que comenzamos y que están permitiendo finalizar con la identificación de los autores de los hechos delitos que anteriormente quedaban un tanto en el aire y que no se podía presentar a nadie como culpable del mismo. Muy bien, pues muchas gracias. Y solo recordar que el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid es el más numeroso de toda España y referencia para todos ellos.